Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 17 de marzo recordamos al apóstol de Irlanda San Patricio San Patricio el apóstol de Irlanda tuvo una juventud llena de sufrimientos Veamos solo un capítulo de su vida Un día estaba pastoreando su rebaño cuando vio Columnas de humo que se levantaban allá donde estaba su casa Un terrible presentimiento invadió el corazón del joven Serían los temibles piratas que andaban saqueando E incendiando las regiones por donde pasaban Dejó solo el rebaño y salió corriendo Pero dos muchachas que venían huyendo Gritaron Patricio, huya, escóndase No queda nada para salvar Los piratas irlandeses lo arrasaron todo Mataron a su padre y a su madre y se llevaron a sus hermanas Queriendo verificar lo que había dicho Patricio siguió corriendo Al acercarse más Oyó el alboroto de los caballeros que se robaban los bandidos Consiguió entrar en la casa que ya era fuego y humo Buscó a los papás Los encontró en el establo Pero con los cráneos partidos Gritando de dolor se inclinó sobre los cadáveres Sin percatarse de que el fuego chamuscaba su cabello y su ropa De repente alguien le dio un tremendo puñetazo y lo agarró Patricio se resistió desesperado Pudo ver a sus dos hermanas en el poder de los piratas Después de un golpe violento despertó en el barco Amarrado con cadenas de hierro Después la esclavitud Después la fuga Después la llegada a Irlanda Era el comienzo de la evangelización futura Isla de los Santos Isla de los Santos